Hola amigos, buenas noches. Van a dar la medianoche aquí en España. Serán las 23 horas tiempo universal. Y vamos a retomar, hacer una pequeña puntualización en cuanto a este artículo que publiqué esta mañana en el último informe. Si quieren verlo, hay una pregunta interesante que, bueno, se merece contestarla a modo general. Una consulta. De ser así los datos de los japoneses y más de los Muñez Ferrada, ¿se podría calcular alguna fecha próxima? Supone que habla de una fecha de encuentro próxima con la Tierra. Bueno, hay que puntualizar, porque lo dice en el artículo. Este cuerpo se encuentra a una distancia 500 veces más de lo que está la Tierra en cuanto al Sol, y no se ha podido comprobar su existencia física a través de la observación, sino a través de los cálculos matemáticos y por la desviación de estos cuerpos celestes que hemos comentado. Vamos a nuestro rollo, porque hoy ha ocurrido algo extraordinario que preocupa muchísimo. Una llamarada extraordinaria ha ocurrido. Han sido más de 6 horas de erupción solar. Menos mal que ocurrió detrás del limbo solar. Porque luego lo que es el área de ionización ha sido más o menos así. Porque empezó por aquí y cubrió toda esta zona. Pero bueno, a lo que vamos, que cuando ocurre una ionización tan intensa, suele haber un terremoto a medida por esta área. De momento hemos visto que ha temblado por 6.4 de magnitud. Por ahí por la zona de Vanuatu, que habíamos dicho esta mañana, que era la zona más probable que temblaría próximamente. Pues esto también ha ocurrido. Lo verán enseguida. Esta era esta llamarada increíble. Y os digo una cosa, fue una erupción solar muy peculiar, porque se vio un aumento de actividad solar en el lugar. Y luego, esta inyección de masa coronal se ve que fue impulsada por una explosión durante esta erupción. Ya lo ven que hay una gran cantidad de masa coronal que básicamente inundó el cielo, todo el área visible. Y hubo hasta una lluvia de protones en la Tierra. Aquí tenemos este video de este principio de esta llamarada que estamos viendo. Y lo vamos a ver más detenidamente, porque tengo otra captura más adelante, más detallada. Bien, había otro impacto solar y con esto una nueva alerta sísmica estaba ocurriendo. Y lo teníamos allá en torno a las 16 horas tiempo universal. Ya se había avisado y teníamos potencial de terremoto. Y asimismo ha ocurrido. Fue este 6.3 aumentado a 6.4. Ese era el momento de este impacto solar detallado en el canal de Telegram, donde os he invitado en muchas ocasiones que vengáis a estar informados de estos momentos. Y se veía como se estaba oliendo esta situación geomagnética, que efectivamente estuvo en un índice magnético entre 3 y el 4. Esta situación geomagnética, que aquí también se está viendo, de índice magnético 4 planetario activo. Bien, también hemos visto en nuestra zona de control, y este fue el último temblor que hemos visto en nuestra zona de control, que estamos hablando de nuestra zona de control, de lo que es desde la frontera de Estados Unidos con Canadá hasta la punta sur de Chile y Argentina. Bien, nuestra zona de control también está esta zona de la cresta del Atlántico Norte, Centro Norte, 4.8 de magnitud. Esto fue bueno porque es una zona de descarga. Asimismo se ha quitado tensión desde la zona de México, Centro de América, inclusive desde la zona del pasaje de la Mona, que estaba en alerta sísmica. Si no, pues comprueben los mapas de esta mañana. Asimismo, aquí tenemos este temblor preliminar, por ahí por donde iba a temblar después, 5.2 preliminar, y luego rebajado a 4.9. Esto ocurría a las 17.09 minutos. Y ahí se instalaba esta situación geomagnética, que luego fue precedida de este terremoto también. Una llamarada solar de más de 6 horas, con una explosión ahí detrás del limbo solar, y una lluvia de protones intensa. Fue una lluvia torrencial de protones intensa, como lo vemos en pocas ocasiones, a pesar de no estar dirigida esta inyección de masa coronal hacia la Tierra. Hemos visto, pues, si esto llega a pasar enfrente de la Tierra, pues menuda historia, porque justamente ocurre en el lado, en el sector sur solar, y hubiese llegado en contrapelo a la Tierra. No sé si se dan cuenta de esta secuencia, que es lo que está ocurriendo, aparte de esta región solar que está justamente enfrente de la Tierra, y también está crepitando con llamaradas. Pero aquí es lo que ocurre, algo muy interesante. ¿Ven cómo hay un aumento de llamarada, una explosión? ¡Pam! Y luego aumento, pues aquí lo tenemos con otro filtro, aquí sí que se ve mejor todavía. Vemos cómo ocurre. Que hay una explosión en el lugar, y luego la explosión, explosión, ahí, ¡Pam! Y luego aumento de la actividad. Pues bueno, esto es lo que está indicando que, casi seguro, que en las próximas dos semanas, esta región solar le queda unas 36 horas, como mucho, por terminar de asomarse, y con la actividad solar que mantiene en la superficie, pues lo raro sería que no tuviéramos un evento de llamarada fuerte. Si es que esto va a ser a orden del día, y los próximos tres años, que es los tres años punta del ciclo solar 25, que viene al máximo. Esto era otro temblor, preliminar 5.1 de magnitud, Islas Talaúd, en Indonesia, y luego llegaba este 6.3 de Islas Salomón, por ahí pasando Papua Nueva Guinea, en dirección a la zona de Banuatu. Ahí está, tal como se había calculado esta mañana, efectivamente, el primer lugar, el preferido, es donde ha temblado, un poco más cerca de Papua Nueva Guinea, que de la zona de Banuatu, Islas Salomón. Con esta ocasión, y de forma orientativa, se activa esta alerta antipodal hasta cuatro días de duración. En este caso, en nuestra zona de control, no está tocando zonas neurálgicas, o sea, zonas que realmente sean sensibles sísmicamente, se acercan, pero no llegan a cubrir. Solamente queda Canarias, ahí dentro, y luego la cresta del Atlántico, donde está el epicentro antipodal, donde podría haber un temblor, pues algo mayor del que lo ha provocado. Pero no es una zona poblada, así que no nos preocupa. Y en Canarias, tranquilos, lo acabo de comprobar, no voy a insistir, hay un solo temblor, el mismo que presenté esta mañana. Pues bien, esta alerta sísmica que arrancó sobre las 15 horas tiempo universal, hay que añadirle unas 10 horas, esto sería 25, o sea, una del día siguiente. Así que, si nada más ocurre, esta alerta sísmica estaría terminando dentro de las próximas dos horas, porque como os he dicho, ahora mismo tenemos la medianoche aquí en Canarias y en España, y en tiempo universal es una hora menos, o sea, 23 horas tiempo universal en el momento de esta grabación, que así calentita os lo voy a enviar. Este era el momento de esta llamarada que lo estamos viendo, que duró hasta 6 horas, es una erupción solar, y afortunadamente, como fue detrás del limbo solar, podemos sacar dos conclusiones claras. Una, que esta dirección de masa coronal no puede llegar hacia la Tierra, y dos, que fue mucho mayor de lo que se ha registrado, porque fue escondida detrás del limbo, seguramente, que fue una llamarada de clase X mayor. Y las malas noticias continúan, porque la gran mayoría de la actividad solar llega detrás del limbo solar. Todas estas zonas que están en gris, que todavía no tienen nombre, son regiones solares que todavía están por asomarse, están visibles en el limbo solar, pero es de ahí de donde llega la mayoría de la actividad sísmica, de la actividad solar. Y bien, después de este índice magnético 4 que hemos observado, casi tocando el 4, el índice magnético planetario se ha ido normalizando. Ahora mismo está ahí, como que parece que es el 0, pero no está calculándose todavía, y por eso está ahí como no terminado. Cuando se termina de calcular, van a que está en torno al 2 o al 3. y después llegó a temblar. Como os decía, no suele temblar durante las situaciones geomagnéticas, pero aprovechan. Cuando se termina esta situación geomagnética es cuando suele haber un terremoto y es así como podemos prever y podemos prevenir estos terremotos. ¿Vale? Y bien, vamos a ver situación sísmica final. Pues bueno, nuestra zona, como os decía, desde entonces, desde hace ya 6 horas, a las 15.46 fue el último temblor, magnitud 4.8 en la cresta del Atlántico y desde entonces ninguna novedad. Nos quedamos con esta historia de esta llamada solar y este limbo solar que hemos visto que está muy activo. Por aquí lo tenemos mejor y vemos que no solamente es esta región en la parte sur que está activa, pero también tenemos esta región solar en frente de la Tierra y otra región solar que aquí vemos estas grandes espirales que estamos viendo aquí, estos bucles, pues es plasma condensada que está en filamentos bastante elevados y con esto, pues ya está dicho todo, podrían explotar en cualquier momento. Aparte que lo que es la actividad superficial de esta región después de haber explotado de esta forma violenta, una explosión que duró, como os digo, la barbaridad de seis horas, pues nos hemos librado de una fuertísima tormenta geomagnética y seguramente, pues ya saben, cada vez que ocurre una tormenta geomagnética algo se rompe, algo se quema y algo se estropea. Aunque no estén las televisiones informando, pero sí hay bastantes turbulencias y bastantes problemas con esto y también hay también problemas en el espacio con los satélites, sobre todo de comunicación y tal, habrán observado a lo mejor que durante las tormentas geomagnéticas o estas llamadas también fallan comunicaciones, internet, whatsapp, esto, lo otro y ocurre por esto, pero la ciencia ahora mismo no quieren estar tampoco mareando al público con estas alertas. Para esto, venid a este canal porque aquí nos encargamos de que todo el mundo quede prevenido, no asustado. Así es. Muchas gracias a todos por mantenerse informados y buenas noches y buen inicio de semana para mañana. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias.